Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo juego que voy a subir al canal que se llama Surviving Mars Y la verdad es que desde que lo vi que lo iban a sacar tenía muchas ganas de probarlo Y sí que lo he probado, lo he probado durante una hora y media Porque antes tenía que terminar lo que era Ringworld para poder sacar este juego He hecho una partidita así, pero solo para verlo por encima, que ha estado una horita y media Y este juego digamos que es un constructor de ciudades, ¿vale? Bueno, constructor de ciudad en lo que es Marte, ¿vale? Se supone que tenemos que hacer la primera colonia que llega a Marte Pero antes de que llegue la humanidad a vivir ahí en Marte Tenemos que prepararlo, ¿vale? Con unos robotitos En plan de preparar el oxígeno, preparar el agua, preparar lo que son las cúpulas Preparar todo para que no ocurra una catástrofe Y por la horita y media que he estado jugando, la verdad es que no tiene nada de mala pinta Aunque tengo que decir que tampoco he descubierto ya mucho del juego, ¿vale? Hora y media creo que no da para mucho, para ver mucho del juego Sí que he llegado a hacer una cúpula y traer a gente, pero nada más, ¿vale? Eso en hora y media Imagino que ahora, como sé cómo funciona el juego, seguramente lo haré antes Lo haré en menos tiempo, ¿vale? Y sé que está el comienzo fácil, que es el que hice Y luego está el nueva partida, ¿vale? Pero el comienzo fácil lo que hace es cogerte aleatoriamente las opciones que hay, ¿vale? Y vamos a empezar con este juego Que le tengo muchas ganas, sobre todo para ver, hasta ver dónde llego Así que vamos a darle al comienzo fácil Bienvenido a Marte Patrocinador de la misión Misión Internacional de Marte Por fin, comentando científico de cohetes, ¿vale? Vale, y aquí empezamos Vamos a ponerlo en pausa Creo que sí, se puede poner en pausa, ¿vale? Aquí lo que tenemos es dónde hemos caído En la zona de Marte que hemos caído Y todos estos puntitos tenemos que investigarlos, ¿vale? Se supone que nosotros tenemos que empezar aquí ¿Vale? Y le voy a ir diciendo ya que me vayan descubriendo esto Que puedo poner hasta 4, bueno, 5 puntos De búsqueda Este no hace falta Voy a ponerlo por aquí, que lo tengo más cerca Esto es por aquí Y luego ya voy a poner este ¿Ves? Y vamos a elegir un lugar de aterrizaje para el cohete Se escaneó una zona con recursos que parece ser prometedora Que según dicen este Es la mejor zona Aunque no parece la mejor zona La mejor zona sería aquí, en verdad La verdad es que sí Yo creo que la mejor zona sería aquí Si quiero extenderme y tal Que para esto tenemos lo que es la sonda orbital Que vamos a decirle Mírame esto Aquí tenemos agua, es perfecto Y aquí también Aquí tenemos también lo que es Otros materiales y un par de cositas más Mira, voy a darle aquí también Este sitio es perfecto, tío Sí, lo voy a hacer aquí Voy a pasar de esto, espera un momento Quita, hombre Vamos a investigar aquí Aquí, aquí Y aquí Y si puedo este también, ¿vale? A ver, vamos a bajar un momento Sí, además tenemos metales Esto es hormigón Que lo quitamos para construir edificios y demás Y estas son anomalías Que ahora os explicaré Para qué sirven Vale Esto eliminamos Vale, pero ya estamos buscando esto Ahora También podemos investigar algunas cositas Que por cierto, hay un huevo de cosas para investigar Vale, como la biotecnología De evaporadores Higroscópicos Que mejora de evaporador de humedad Bueno, estos son para cositas que vamos mejorando Esto sí que estaría bien Ponerlo primero Los drones y astromóviles Se pueden poner un 25 más rápido Este es un calentador subterráneo Los cohetes y lanzadores necesitan menos combustible Vamos a poner primero este Esto es para cuando lleguen los humanos Así que por ahora no me hace falta Vamos a poner motores marcianos Los cohetes y lanzadores Vamos a poner estos dos Bueno, tres, cuatro y cinco Vamos a hacer que vayan investigando eso Vale, y creo que lo que voy a hacer Primero va a ser Hacer que venga la nave aquí Esta parte misma Aquí tenemos esto Aquí tenemos esto Sí, yo creo que sí Va a ser por aquí ¡Pam! Vale, vamos a decirle Que vaya un poquito más rápido Mira, ahí está cayendo la nave ya Donde bajan nuestros drones Ahí están ¡Quick! Y aquí hay varios Hay uno que controla Lo que son los drones Que son estos pequeñitos Que son los que van construyendo y demás Luego está este Que es el transportador Que podemos llevar algunas cosas O sea, él puede recoger material Y llevarlo a otro punto Y este es el que Analiza las anomalías Este puede decir que venga aquí Analiza las anomalías Porque podemos encontrar Algunas cositas importantes Para No sé, por ejemplo Nos puede salir algo de investigación ya O Algunas movidas para la tierra Y nada Vamos a empezar a construir Que lo primero que siempre se necesita O eso es lo que vi Era el estator de hormigón aquí Para Sin conexión Bueno Lo vamos a poner ahí Y necesitamos ir haciendo energía ya Porque si no Eso no va a funcionar Así que vamos a ponerle Un panel solar Aquí estaría bien Hacer la cúpula ¿Vale? Así que vamos a poner la energía Por aquí Vamos a poner aquí Sí, aquí mismo Luego ya tiraremos eso Hacia abajo Hacemos esto aquí Y como al principio No tenemos mucha Muchos materiales Esto es el cable Ponemos de aquí Aquí Y lo tiraremos hasta Aquí Vale, para que esto empiece a funcionar El problema es que también necesitaría Este es el panel solar grande Que he puesto Pero también voy a poner un aerogenerador Para las noches ¿Ves? Anomalia analizada Ahora le daremos para esto Voy a poner esto aquí Vale Anomalia analizada A ver, quita esto Pam Aquellos que saben ver Las maravillas que ofrece El planeta rojo Entienden que aún hay Que aún hay mucho Conocimiento por descubrir Hasta la roca más simple y pequeña Puede contener las respuestas A los misterios Que la mente humana Se ha preguntado por generaciones A veces solo es necesario Un pequeño descubrimiento Para ver lo vasto del universo Y que nos haga voltear Para ver más allá De los límites De nuestra existencia Y hacia el futuro Efecto La siguiente tecnología Ha sido revelada En la pantalla búsqueda Enfrentamiento de productividad Optimización del transporte ¿Ves? Se han abierto hasta las dos Entrenamiento de productividad O optimización del transporte Recoleta recursos más rápidos Y su manejamiento aumenta En 15 No está nada mal Pero estamos aprendiendo Otras cositas Mira Cierto, aquí tenemos la meta Es que es para Para pasarnos Lo que es la misión ¿Vale? Que ya tenemos dos Anomalias caneadas Sol 1 Y agua encontrada en Marte Sol 1 Que lo hemos hecho la primera Necesitamos construir la cúpula Más adelante Tenemos que tener 500 colonos 1000 colonos Una cúpula gigante Construida Y una maravilla construida Construcciones fuera de servicio Y hacerme esto primero Please Mira, ya le está dando energía Vale, estamos sacando Lo que es Hormigón Vamos a darle un poquito más De velocidad Para que vayan construyendo esto Cierto Acabo de leer esto Que es lo del tutorial Que necesitamos hacer también Los almacenes Voy a hacer un almacén universal aquí Para que me traigan Todo lo que quieran ahí Voy a hacer un almacén De hormigón Que lo pondremos aquí Vale, para que lo vean Poniendo en este sitio Y de metales También estaría bien Lo voy a poner aquí Voy a poner Mira, aquí al lado Metal Vale, voy a decir a este Que vaya por un metal Mira, aquí quieres un nuevo metal Tío Vente a por el metal Y tú vete a investigar esto también Que es otra anomalía Vale Tiene dos anomalías más por aquí Estamos investigando Cierto Sí Vale Estamos con esto Vale Y podríamos incluso hacer Una cosita aquí Que es la torreta ascensor Que esto sirve para Para explorar las zonas Más rápidamente Por lo menos las que tienes alrededor Vale Y esto creo que lo voy a poner aquí Vale, no tenemos energía suficiente Vale Vamos a esperar a A tener energía Que por cierto La podría ir poniendo Tengo esto Que me han dado dos Que son General energía Se protege del polvo Opción base 10 Vale Vamos a hacer ¿Qué? ¿Qué? Anomalía analizada Control de emisiones Registro 4 Alguien se inventó Que habíamos encontrado Kriptonita Fue por el tono amarillo Verdoso de los cristales De berilio El contraste con el polvo Maciano les hacía parecer Anígenas Aunque no concedieran Poderes a los colonos Nos proporcionarían Con una fuerza Sobrehumana Nuestros planes En control de emisiones Incluiría la introducción De una solución Energética nuclear A largo plazo Para la creciente colonia Y el berilio Que producieremos De estos minerales Nos será de gran ayuda En esta difícil misión Cubriríamos las varillas De combustible De los reactores nucleares Con berilio Para aprovechar Sus propiedades mecánicas Químicas y nucleares Efecto Las tecnologías Del árbol de física Se obtienen Un aumento tecnológico Del 10% Mola Pues mola Ah vale Claro Como no tengo metal No me están haciendo Todo esto tío Oye ¿Tú has terminado? Pues mira Dejadme todo el metal aquí Ah no No es ahí Es aquí Ahí El metal Dejadmelo ahí Vale Vente a recoger ahora esto Cierto Tengo que hacer también Cierto Vale Acabo de las cositas Que tengo que hacer Que es un almacén Que es un vertedero Lo vamos a poner por esta parte Un vertedero grande Porque Esto de aquí Genera muchas roquitas Que son estas de aquí Y esos residuos Que tenemos que eliminar También tenemos que hacer Una estación de drones Para que los puedan cargar Así que vamos a ponerlo ya Que además lo tenemos No gastamos material Pero necesitamos ponerlo Al lado de Del cable Pero creo que lo voy a poner Por aquí Un poquito más alejado ¿Vale? Alargaré un poquito Lo que es el cable Vale Voy a alargarlo desde aquí Ahí mismo Vale Construcción recomendada Torreta sensor Sí, lo quiero hacer Ahora en un momentito Construcción fuera de servicio Sí, porque no está el cable Lo eliminamos Anomaría analizada También lo sé Mira, este Vale Este vehículo Está con la batería a mitad Para recargar Por ejemplo Tenía que decirle Vente a este cable Y el sol conecta solo Y empieza a cargar Vale Lo que son las Las estructuras Que estamos construyendo También se van gastando O sea, se van Como pone aquí Se van deteriorando Con el tiempo Pero lo que mola Es que se van deteriorando Y se van haciendo como Como con el color De la tierra de Marte ¿Sabes? Se van como Poniendo de ese color Y mola bastante La verdad Mira, este ya está a tope Vete a investigar este Y de vuelta Haces ese Vale Si vamos a hacerlo De la torreta Que no sería mala idea La torreta sensor La podemos poner Aquí mismo Y lo que voy a construir Sí o sí Es A ver Esto que nos da mucha energía Y lo voy a construir Aquí mismo Construírmelo, please A tope Y creo que voy a poner Otra de estas baterías Aquí Anomalía analizada Anomalía analizada Vale Vamos a aumentar Esto aquí Pondré también Otro panel solar Ahí mismo Vale Ya las han Vale Vente tú aquí Analizar esta parte De aquí Luego anomalía Vale, esto creo que es lo mismo Que hemos leído antes Pero el efecto De la siguiente tecnología Ha sido revelada En batería de búsqueda Enjambre de drones Y filtración magnética Enjambre de drones O sea, dan Dos drones adicionales Y la capacidad máxima De drones aumenta A un 80 Y esto es Filtración magnética Mejora de moxi La producción de oxígeno Aumenta un 50% Vale Vale, eso para más adelante Vale Porque claro Lo primero que tenemos que hacer Es como he dicho al principio De prepararlo todo Para que puedan venir Los humanos Vale Mira, tú ya tienes material Pues déjalo aquí, tío Deja todo el metal ahí Los robotitos también van A por todo el metal Así que va a estar petadísimo Voy a hacer otra de Otro almacén de metal Lo voy a poner aquí mismo Ponerlo ahí, please Ya me han hecho esto de aquí La Otra batería Aunque pone acumulador de energía Producción de agua Sí, ya sé que tengo que hacer El agua también Vale Y esto da Mucha energía Sobre todo si lo abrimos Porque podemos abrirlo Fijaros como se abre Hace el doble de De energía Pero se gasta mucho ¿What? Vale, porque esto en verdad Podemos abrirlo Para que dé mucha energía Da 20 O sea, es una salvajada Pues aquí pone que está cargando Aunque sea de noche Pone 7 Pero lo voy a poner a mitad Vale Porque si lo dejamos abierto Y hay una tormenta de arena Se fastida muy rápido Mira, sector nuevo Mira Tenemos dos anomalías más Y Metales raros Pero Por ejemplo Estas cosas de aquí El yacimiento Subterráneo De metales Esto solo lo puede Extraer los humanos ¿Vale? O sea, tengo que poner Una cúpula aquí al lado Y que ellos puedan llegar Hasta ahí Para Para lo que es Extraer los metales Anomería analizada Vale, esto es lo mismo Se ha Revelado una tecnología Que es Iniciativa Tierra-Marte Y Explorador IA Explorador IA Una IA para Los exploradores O sea IA especialmente diseñada Para que nuestros Astromóviles Exploradores puedan pensar Por sí solos Y reunan tan solo La información Que consideren relevante En ambos casos Contribuan enormemente A nuestras investigaciones ¿Lol? ¿Qué caña? ¿Y esto? Iniciativa Tierra-Marte Aumenta la investigación Aportada por el Potricionador En 100 Puntos de investigación No sé cómo se llama eso La verdad Ah, investigación por sol Se llama ¿Lol? Vale Pero no hemos No hemos descubierto nada Bueno, vamos a tener Dentro de nada De la conducción de gravedad Cero Vale ¿Has terminado ya tú aquí? Sí Vale, vente a recargar energía Y ya te pondré por aquí Vale Vale, esto se está llenando De energía Sí, vale Perfecto Vale, la energía por ahora La tenemos bien ¿Vale? Aunque es poco Para lo que vamos a tener Que poner de la De la cúpula y tal Esto no tiene materiales Este, por ejemplo También podemos O sea, eliminarlo Y nos da material ¿Vale? Nos da 30 de No me acuerdo ¿Cómo se llama, tío? De De hormigón Y algo de electrónica Que no viene mal Sector E5 Escaneado No tiene recursos Fuck Investigación completa Vale, hemos investigado Esto de aquí Y podemos decirle Que investigo otra cosita más Estación de drones No Creo que voy a darle ¿La que puedo darle, tío? ¿Otimización de transporte? O explorador IA robótica, tío No, voy a darle A optimización de transporte Que me va a venir bien Para luego Vale, vamos a ir preparando Ya lo que es el Lo del agua Vale, luego tenemos que hacer También lo del aire Recursos básicos El Estator de agua El estator de agua Sí, vamos a poner Primero el estator de agua Que vendiera bien aquí Vale Y vamos a Ponerle también Torres de agua Para mantener Para tener reservas Vale, vamos a ponerlas Aquí arriba Porque aquí arriba No creo que haga yo Nada más Pondré dos Si las pongo juntos Gastaremos menos Tuberías Que intentamos poner Las tuberías Juntitas ¿Obstáculos? ¿Qué obstáculos? Ah, vale Tenemos esto así Ahí estamos Vale Ya me han construido Esto, loco Vale Perfecto Ahora ponemos Lo que es la energía Para que llegue hasta allí Piri, piri, piri Vale La energía va a llegar hasta ahí Empezamos a recoger También agua Y ahora tenemos que hacer El de El de oxígeno Vale Que es el moxi Esto en el moxi Que también lo voy a poner En esta zona Ya que estoy haciendo aquí Energía Agua También voy a poner El de oxígeno Que lo pondré Por aquí en medio ¿He podido construir? No puedo construir Pero hacia abajo Sí, hacia arriba También, vale A ver si lo puedo poner aquí En un sector escaneado Vale Ah, espera Que quería A ver, ¿dónde estás? Vente aquí Vente a investigar esto Vale Producción de aire Sí, ya sé lo que tengo que Ya sé que tengo que Hacer lo de oxígeno Vamos a hacerlo, va Vamos a poner el moxi Por aquí Que por cierto Por las tuberías Se transporta tanto El oxígeno Como el agua Por la misma tubería Pasan los dos a la vez Así que no hay problema Con eso Vale Incluso puedo poner Un taxi En los tanques de oxígeno Aquí Aunque no me gusta Pero voy a ponerlo Aquí mismo Le voy a poner esto Aquí Voy a poner dos Ahí Dos Y la tubería Espera No podíamos Espera Voy a intentar hacerlo Ahí Y también Habría que conectarlo Ahí Ahí Estamos Para que se conecte Con este Vale Ah, no No llega energía Vale Le ponemos lo que es La alimentación Ahí está Vale Ya le hemos puesto Lo en esto Anomalia Vale Hemos descubierto Bastante aquí Optimización de batería Protocolo de desguace Amplificación de extractor Hongos de gravedad de acero Y financiación colectiva Lol Ah, esto es para los drones Aumenta un 50% La batería Luego está este Amplificación del extractor Luego tenemos esto Que parece que nos dan Más dinero Vale Pues si tenemos que Por cierto Se puede Que ahora os enseñan Otra cosita Sobre todo Para que se usa el dinero Protocolo de desguace Permite la limpieza de construcciones Llegamos al punto De tener que deshacernos De construcciones antiguas De Marte Para dar paso a las nuevas Vale Vale El dinero que tenemos A ver Que lo mire por aquí Tenemos 26.690 millones Vale Y esto lo podemos hacer Para Por ejemplo Traer nuevos cohetes Vale Con recursos O traer a los colonos O cosas de esas Mira Vale No tenemos sectores Ya para escanear A ver Vale Vamos a darle aquí Vamos a hacer estos Cuatro Luego seguimos por esta parte Que es todo muy montañoso Tío Me ha tocado Una zona muy montañosa Pero bueno Vamos a seguir Esto va afuera Mira lo que os decía Que se se va poniendo Fijaros como ahora Tiene mucho polvo Esto Y fijaros como está Habría cable ¿Ves? También se puede fastidiar La energía Y no llegaría Por ejemplo A esta zona Y si se fastidia Lo que es el cable A una cúpula La puede empalmar Así que hay que tener Cuidadito con eso Fijaros como Mira como está Este motor de energía Está en la mierda Y fijaros lo El polvo que lleva Hay que hacer que lo arreglen Vamos a hacer que lo arreglen Y este No hace falta por ahora Este sí también Vale A ir a arreglarlo Por cierto No tengo Mira ¿Dónde está? Oye tú Vete Vete a coger más metal Aquí hay un huevo de metal Y tú Investiga No esto no ¿Dónde está? Aquí Investiga este Estáis adictos Para Hombre Este tiene poca energía Vamos a ponerlo aquí al lado Poca energía Hombre Ahí Ah Ya está cargando Vale Vale Lo que voy a hacer Va a ser Eliminar esto Porque no tiene nada De recursos dentro ¿Vale? Vamos a eliminarlo Y voy a traer otro cohete ¡Bam! Vale Veis aquí Tengo recursos Electrónica Metal Vale Impresiona alienígena ¿Qué? No, esto ¿Qué coño es esto? Impresiona alienígena Innovación Describe nuevas anomalías Artefactos alienígenas Que proporcionan un impulso A todas las investiciones Cuando se escanean Es difícil de creer Nuestras observaciones Sugieren que la vida inteligente He visto en Marte Hace mucho tiempo Y que los restos de estas visitas Todavía podrían estar aquí Estos artefactos Podrían ayudarnos A mejorar Y expandir nuestra compresión Del universo Con esta investición 2000 LOL Esto no No sabía que estaba por aquí Pero bueno Vale Vale Y lo que vamos a hacer Va a ser llamar A otra Espera Vamos a ver los recursos Que tengo 10 polímeros Vale Te puedes tirar de ahí ya Vete a recargar Que estás bastante bajo Vale Y tenía que ir por Vale El coche está bien ahí Vale Como no me fío Y se usan bastante polímeros Voy a llamar a Vamos a contratar Un cohete de mercancías Vale Vamos a coger polímeros Mucha pasta Vamos a poner 30 Vale Luego por ejemplo Los humanos En las cúpulas Pueden fabricar polímeros Vale Pero al principio Como no tenemos nada Pues vamos a ir un poquito Perdidos Vamos a poner 20 de estos Y 20 de estos también Voy a Comprar Otro transportador Y un astromóvil Vale Que son los que llevan también Los drones Vale No sé si comprar otro explorador Porque es que Tampoco hace falta También podría comprar Construcciones Ya prefabricadas Pero no creo que haga falta Fabrica de polímeros Produce polímeros a partir de agua y combustible No creo que me haga falta Creo que voy a dejarlo así Vale Vamos a lanzar este cohete Además creo que tengo 4 cohetes disponibles Así que vamos a lanzar esto No sé si trae algo más Va a traer 30 y 30 Vale Venga va Vale Aquí está el porcentaje Cuando llegue a 100 Lo tendremos en la órbita Y le podremos hacer que Que descienda Vale Vale Todos los drones están parados Porque ya no tienen nada que hacer No sé si empezaría la cúpula Que igual sí que podría Vale Este es el extractor de metales Que esto tendría que ir aquí Muy lejos de las cúpulas Ya Que no hay cúpulas Luego está la fábrica de polímeros El Fábrica electrónica Fábrica de piezas de maquinaria Refinidad de combustible Ah 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 Luego están las cúpulas Vale Y luego está lo que puedes meter dentro de las cúpulas Que bueno Que vamos descubriendo más cositas dentro y tal Vale Vamos a empezar a hacer la cúpula Aunque va a costar mucho Vamos a tener que ir por aquí Vamos a hacerlo aquí Ahí mismo creo que vendría bien Pam Vale Mira como se ven todos los drones Weee Lo que pasa es que esto necesita Uf 10 polímeros Menos mal que he llamado a esto Y traigo bastantes polímeros Y necesitamos 80 de hormigón Lol Esto sí que es una locura No tengo tanto ¿verdad? ¿Cuánto tengo de hormigón? Investigación completada ¿Cuánto de hormigón tengo? En total 41 Vale Sí faltan polímeros Que en poquito tiempo nos lo traen Investigación completada Creo que voy a darle a esto Hongos de gravedad cero Creo que lo voy a hacer Le voy a decir que vaya Aprendiéndome esto Vale Lo menos para las comidas y tal Que tengamos que hacer Para los Los habitantes ¿Cómo está esto? Esto está tope ¿verdad? Sí Vale No está muy mal todo esto Esto Uf Esto es toda la mierda Arreglármelo Esto está bien Esto está un poquito tocado Vamos bien Vamos bien Vale Bueno esto es metal No hay problema Mira escaneado esto Y queda aquí Vale más metales Más metales raros Vale A ver Vale luego si me Luego me hacéis estos Ok Pam ¿Cuánto queda aquí? Falta hormigón Falta mucho hormigón Mira 100% Ya podemos bajar la Bueno ahora cuando diga Ahora La nave Vamos al mismo sitio Vale Con los polímeros y tal Porque como si me rompa Algo que ni te polímero La cagamos Vamos a poner el robotito este ahí Luego tenemos este Vamos a decirle que traiga el metal Mira ya tengo otro robotito de estos Que le voy a decir Vente pon más metal Luego tengo el astromóvil Que voy a decirle que vengan por aquí No lo que voy a decir es que venga aquí Para hacer Otro Otro de esto de hormigón ahí Vente 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 aquí Porque el hormigón es que Estamos tardando mucho Vale Tú vente a recoger también metal Este mismo de aquí Espera no 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 Espera que estás mal de energía loco Cógete energía Esto llega hasta ahí No Necesitamos extender un poquito más Hasta aquí Vale Y necesitamos poner A ver si podemos Pam pam Tractor de hormigón Ahí Lo sería llevar el cable chaval Creo que voy a extenderlo desde aquí Vamos a ir haciendo así Y conectado Vale Y vosotros por qué no trabajáis Porque no tenéis material ¿Verdad? Para esto es piezas de maquinaria Vale Mira ponte tú aquí Que tú tienes material Vale Acabo de poner a este Que tiene el acero Y lo están cogiendo Para ponerlo ahí Qué bueno tío Pero ahora necesitamos ¿Qué era? Piezas de maquinaria Hay aquí ¿verdad? Si hay 30 Perfecto ¿Lo están llevando o qué? No No lo llevan Vale Coge tú Piezas de maquinaria No muchas ¿vale? Vale Vente a esta zona Vamos a ver si con esto Lo podemos construir Y vamos a poner Pam 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 Almacén de hormigón Aquí Vamos a poner también Algo de metal Aquí mismo Deja eso ahí Vale Me lo han quitado las manos Vale Vale Esto lo tenemos también Con el hormigón Perfecto Pero vamos a ir diciendo Que va a encoger Todo el material posible Vale Me quedan solo 8 de hormigón Tío Y lo tendríamos Tenemos la primera cúpula Metal tenemos A saco Pero a saco tío Vale Voy a decir también A ver Hacerme un vertedero Por aquí please Un vertedero doble Ahí Un vertedero doble Mira Tú déjame Metal aquí Y tú Déjame El metal Sí también hay Es que esto En la otra parte Tengo mucho tío Mucho agradísimo Nuevo sector escaneado Vale Van a hacer estos dos Y luego Pasaremos aquí Pues aquí también Tengo que ir haciendo Ya lo que es Las tuberías Y traer El La energía Así que vamos a ir Haciendo lo de las tuberías Para que traigan El oxígeno Y lo otro Vamos a hacerlo Puedo hacerlo así En plan Creo que sí Espera No sería mejor Espera Espera Me equivoco Me equivoco Pausa 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 Ahí Pam Este fuera Pam Vale Tubería De aquí Aquí Vale Este ya lo tenemos Ahora sería hacer También la energía O sea que pase Aquí Podemos hacerlo desde aquí Pase por el mismo sitio Ahí Ahí estamos Vale Estaría bien hacerlo En dos puntos Vale Porque si se rompe aquí El cable No le llega la energía Si lo hiciéramos En dos puntos Incluso tener dos zonas Tanto de oxígeno Como de energía Vale Para que les vaya llegando No estaría mal Vamos a darle velocidad A tope Mira como están creando Ya la cúpula Ahí está Y Pam Creada Ahora me dicen No hay oxígeno No hay agua No hay energía Y tenemos la meta cumplida Cúpula construida Día 10 Cohete lanzado En Marte Primer humano En Marte Eso lo haremos Rápido Lo del nacido No lo sé Ya veremos Ah claro Aquí lo que me falta Es A la cuenta Conectar esta tubería Ahí Para que pase el oxígeno Hostia Eso está un poquito Olo Está un poquito mal Vale Y esto me parece que también Esto está Es metal Así que Que me lo vayan reparando Y estas baterías Joder Como están Vale Estamos sacando hormigón Eso es bueno 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 Vale Le vamos a ir diciendo ya Mira Cógete el metal de aquí Anda Ya que estás ahí Sin hacer nada Vale Le vamos a ir diciendo Que vayan construyendo Por ejemplo Unos alojamientos aquí Vale Vamos a ponerlo en plan así Unos alojamientos Para los colonos Que creo que son Solo 14 Los que caben aquí ¿No me lo pone? A ver Voy a ver aquí Sí Espacio residencial 14 Lo podemos poner La guardería Parque infantil Colegio O la guardería de investigación Esto sí que estaría bien Ponerlo Vamos a ponerlo Aquí No espera Cancela Voy a ponerlo de otras formas Vamos a poner aquí Esto Vale Podemos poner también El comedor Vale Para que coman Lo voy a poner aquí abajo Exacto Laboratorios Ahí Eso ahí Vamos a construir también Un gimnasio Para que nos atrofien No sé Una enfermería Estaría bien también Lo podemos construir Esto lo voy a construir aquí A ver La enfermería La vamos a poner ahí ¿Vale? Aquí podríamos poner Otra cosa Hostia Fuga de tuberías ¿Qué dices? ¿En serio? Pues si Está recién construida Investigación completada A ver Un momento Ah Tenemos Tres Cuatro Vale Esto igual estaría bien Aprenderlo Vale Con el desguace Vale Tú tienes Esto Pues vas a dejarlo aquí Todo el metal Ahí Vamos a esperar Vamos a esperar Que construyan Todo esto Parece que les falta El hormigón Tío Que hormigón Aquí no tenéis Pero aquí sí que tenéis Vale Tú cógete Todo el hormigón De aquí Todo el hormigón Para arriba No llega energía ¿Por qué? No llega energía ¿Qué dices? Uy cargando 1.5 No sé qué pasa con energía En este momento Creo que voy a hacer otra Otro panel solar ¿Tú cómo vas? Tú estás bien Pues mira Te voy a poner el otro Que estaba por aquí Pero este lo voy a poner Acerca de la cúpula Por si pasa algo Lo voy a poner aquí Aquí que se vea Ahí Vale Este da mucha energía Así que lo voy a poner aquí Sin abrir Porque este Si quisiéramos energía Lo abro Y da el doble Y este lo mismo ¿Qué pasa con la energía? Tío Voy a abrirlo Ah Que está roto ¿Por qué no me lo habéis arreglado? Ahora lo han arreglado Vamos a cerrarlo Para que no se fastidie tanto Me habéis construido esto Sin energía Vale Vamos a abrirlo un momento Va Los dos A saco A ver A ver si tú la energía Vamos a ir subiendo Lo que pasa es que es de noche Igual sí que estaría bien También construir Otro panel solar Vamos a ponerlo ahí Seguimos con los cables Así Mierda De aquí a aquí Y otro Comedor de energía También estaría bien Vale Construirme todo esto Please Instrucción fuera de servicio Sí, bueno Porque no hay nadie Normal Sin trabajadores suficientes Vale Vale Lo que pasa es que Tendría que traer a las personas Para que Para que empiezaran a trabajar Pero antes Quiero hacer también Lo que es el Lo de trabajo de aquí A ver si me acuerdo Donde está Esto Extractor de metales Voy a ponerlo A ver Aquí Esto con la energía Puede ser No lo estoy seguro Vale Esto se está jodiendo Lo voy a Voy a ir cerrando esto A ver si esto sigue Sigue subiendo Cargando cero LOL Pues nada Voy a Abrirlos Tío Si no Esto no sube Tío Igual Tiene que hacer Más aerogeneradores Me voy a poner otro Aquí Vale Las baterías Están casi llenas Tío No está mal Y esto sigue ahí Vale Coge todo el hormigón Ahí Y tráelo aquí Ups Me he equivocado Déjalo ahí Vale Esto me lo están haciendo ya Me imagino que entrará Lo que es la energía Bueno Vamos a esperar mejor Vale Lo tenemos Lo están construyendo Pam 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 Oh yeah Ya como mueve los brazos Tiki Hostia si tiene ojos Jajaja Míralo Míralo Qué crack Energía necesaria Pero ¿Le hace falta el cable? A ver un momento Espera voy a pausar Sí Sí que le hace falta Vale ¿No podía sacarlo yo desde aquí? Creo que sí ¿No? Vamos a probarlo Construcciones fueras de servicio Sí Bueno sí Ya sé que tienen que venir estos Vale ¿Qué más podríamos construir aquí dentro Antes de que vengan? La enfermedad está puesta La granja está Para ir haciendo comida La pondremos Aquí ¿Qué más podemos poner? Algo para que se diviertan Mira exacto Aquí puedo poner un jardín pequeño Mira aquí un jardín pequeño Aquí una fuente pequeña Y aquí podría poner No sé Algo más Central de seguridad Sí Por si acaso Yo creo que sí Vamos a hacer la central de seguridad Y esas dos cositas Y luego ya veremos Qué más podemos Poner Por cierto Cuántos polímeros y todo eso tenemos 16 de Madre mía Sí que estamos consumiendo ¿Metales no tenemos? Research complete Investigación Fuera de servicio Investigación completada Vale Por cierto Seguimos Sí Estamos con estos Tres Vale Estación de drones Esto creo que lo voy a investigar Sí o sí Esto también estaría bien Lo de la IA Eso lo haré después Vale Claro El problema es que No sé si Los robots Lo van a arreglar Cuando están Fastidiados O si me toca Venir yo todo el rato A A decir que Que lo vayan arreglando Me han construido esto Me han construido también Lo de Lo de seguridad Y tampoco sé Si se puede Poner las cúpulas Pegadas unas a otras Objetos impidiendo La construcción ¿El qué? Vale Parece que no se puede Poner pegado Si lo pongo pegado Es como que No deja O sea que Verdad Los tengo que poner Separados Y tal Vale Perfecto Extractores Improductivos ¿Se ha agotado Esto? ¿Qué dices? ¿Ya? No Si Hay 151 Tío Cógelos No tío Eso lo tengo Que romper No Pues tengo que Buscar otro Bueno Habían varios Por aquí Si aquí hay otro Más metales Otro aquí Espero que me salga Alguno al lado Tío Bueno al lado ¿Eh? Que uno salga Por aquí O sea que Esto lo tengo Que eliminar Ya tío No me sirve De nada Pues nada Fuera Putada Me han dado Algo de material ¿Y esto qué? ¿No se puede romper De alguna forma? Que no se quede ahí Muy bajo Pues nada Vale Pues creo que Me voy a dejar El capito por aquí Así en el siguiente Traeré a los primeros Colonos Creo que más o menos Esto funcionaría No estoy seguro Aunque estoy por hacer Que los cables Vengan por otro lado También Incluso las tuberías No me fío nada De que De que se queden Sin energía O sin oxígeno O sin Sin agua Aunque creo también Tenía que ponerles Algo de No estoy seguro De A ver De Calefacción O algo así Calentador subterráneo Aumenta la temperatura En zonas frías Y protege las construcciones Cercanas contra las olas De frío LOL Pues igual sí Y luego está esto Estación de lanzaderías Almacena y reabestece Las lanzaderías Que facilitan el transporte De recursos entre almacenes Y para reinstalar colonos De una cúpula a otra Vale Luego también está el túnel La entrada y salida del túnel Conecta redes de energía Y soporte vital En diferentes ubicaciones Y a diferentes alturas Los astromóviles Pueden viajar por los túneles Para alcanzar zonas inaccesibles O sea que yo podría poner Una de estas por aquí Que por cierto es enorme LOL Y yo que sé Y si por ejemplo Aquí hay algo de material Podría poner otra Y salen por ahí Para recoger material No estoy seguro Yo creo que puede ser así Pero bueno Voy a dejar este vídeo por aquí Por lo menos comentaros Que os ha parecido La verdad es que Yo no he visto mucho más de aquí Yo en la anterior partida Solo traje a los colonos Y me quedé ahí Así que a partir del siguiente capítulo Para mí va a ser Totalmente nuevo Pero por lo menos comentaros Que os ha parecido A mí la verdad es que Me está gustando bastante Y seguramente Más adelante Va a empezar a ser Todo más difícil Pero seguro Construcción de formas de servicio Joder que pesado con esto Ya lo sé leñi Así que nada Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego